hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de filósofo internacional 2.0 y vamos a hablar vamos a los eeuu donde a cuatro días para las elecciones el voto anticipado en texas está superando las cifras totales registradas en las elecciones del 2016 repito el número total de votos de texas eeuu superó este viernes a las del 2016 aún cuando faltan dos jornadas de votación y cuatro días de los comicios generales del próximo 3 de noviembre los niveles de participación se auguran desde ya una afluencia récord en este año que según las encuestas estaría por primera vez en juego inclinar la balanza hacia el lado de los demócratas aunque tenemos la fe la certeza y la seguridad de un 90 de un 60 por ciento de que es posible que donald trump salga ganador estamos creyendo eso por el bien de los venezolanos el 53 por ciento de los votantes registrados en texas algo más de 9 millones de personas ya han depositado su papeleta para elegir al presidente de los eeuu el contrincante de donald trump joe biden hasta ahora aparece como favorito en algunas encuestas en otras del presidente trump aunque el margen no es muy alto en las encuestas de biden lo ubican por encima del 9 por ciento sin embargo las encuestas que maneja a voz de urna y que se maneja en otras encuestadoras dan a donald trump como ganador por un 2 o 3 por ciento en el 2016 un total de 8,97 millones de personas en texas votaron en las elecciones en las que se impuso el presidente donald trump sobre la demócrata hillary clinton con un porcentaje de participación del 59.4 por ciento en los últimos cuatro años texas ha añadido un millón ochocientos mil nuevos votantes registrados por lo que este porcentaje si está por debajo del de hace cuatro años sin embargo si mantiene una tendencia de voto temprano ya que el próximo martes podría superar el 60 por ciento de las personas inscritas para votar esta sería la primera vez desde comienzos de los 90 en que más del 60 por ciento de los votantes registrados en texas ejercerán su derecho al voto tomando en cuenta que el país está en medio de una nueva situación con el vicino la eso tiene más mérito además hay que recordar que texas está siendo especialmente tratado por la misma razón el caso vicino aunque faltan por contar muchos de los votos tramitados por correo y de que todavía se depositen votos hoy 30 de octubre este viernes será el último día para votar de forma temprana texas siempre ha votado republicano desde 1980 el estado no registra la afiliación o preferencia del votante por un partido lo que hace difícil en estos momentos contextualizar el aumento de la participación hasta ahora las cifras podrían significar una mayor afluencia de hispanos negros y de jóvenes tradicionalmente menos participativos en situaciones electorales anteriores casi todos estos sectores se inclinan el día de hoy por las opciones demócratas y hay que tener mucho cuidado texas ha votado republicano como dije antes en todas las elecciones presidenciales desde 1980 con 38 votos electorales es el segundo estado más decisivo después de california si los texanos se llegaran a inclinar por biden trump perdería con toda probabilidad esta reelección lo que abriría una crisis interna dentro de los republicanos el partido del actual presidente tendría que replantear toda su estrategia electoral para el 2024 y para más adelante bien eso es lo que comparten en los portales de noticias sin embargo vuelvo y repito tenemos la fe y la convicción de que como dice el refrán los buenos somos más y que por esa razón el presidente donald trump ganará las próximas elecciones estamos seguros de que los que desean la causa venezolana defender a venezuela y salir de esta tiranía en la que vive apoyarán indudablemente al presidente donald trump caiganles bien caiganle mal si les parezca gordo o flaco yo sé que el que ama venezuela y el que desea ayudar a venezuela saldrá a votar en pro de donald trump que es el único que ha prometido sacar al régimen a patadas vamos a ver qué pasa esperamos en dios obtener el triunfo y bueno vamos a ver qué qué ocurre en las próximas horas bien hasta aquí la información la frase de este momento es la siguiente nos la regala moslid edin zaadi y dice de la siguiente manera un viajero sin capacidad de observación es como un pájaro sin alas porque simple y sencillo una de las partes del aprendizaje del ser humano depende de nuestra capacidad de observar nuestro comportamiento y el comportamiento de otros en nuestro entorno gente que nos rodea un axioma comunicacional dice es imposible no comunicar porque porque todo lo que tú haces es comunicación si tú señalas estás comunicando si haces un guiño está comunicando si frunces el seño está comunicando si arrugas la boca de manera seria está comunicando todo lo que tú haces transmite y comunica así que aunque no abras la boca si estás comunicando sólo que nos enseña el axioma en cuanto a la comunicación a veces pensaba que comunicar es hablar entre dos personas se puede hablar sin palabras es decir se puede comunicar sin palabras un gesto una acción una inclusive el ignorar a alguien se comunica cuando tú le dices algo a alguien bueno entonces dentro de este proceso de aprendizaje el que está viviendo la vida debe aprender debe aprender a desarrollar esa capacidad de observar porque de esa capacidad de observar es donde va a venir las cosas buenas o las cosas malas por ejemplo yo no sé a cuánto les ha tocado de repente enseñar o captar personas para un multinivel o network marketing cuando empiezas a captar personas y tú ves que la gente arruga la cara porque tú llegas es porque le has dado una impresión de que tú lo único que haces es reclutar gente para tu negocio y eso lamentablemente en vez de atraer personas a tu negocio lo que hace es que la gente te tenga miedo y te corra entonces la capacidad de observación debe mostrarte la estrategia para saber cómo ganar adeptos a esa causa entonces y si sabes que de ese círculo cercano al que estás tratando de influenciar para que se una a tu negocio de marketing es estar es resiste y obviamente pues cambia de objetivos observa a tu alrededor de ver de qué persona necesita o qué persona quiere crecer quiere impulsarse y tú le puedes replantear el negocio por eso es que me encantó este libro de georgia clark que dice véndele a la mente y no a la gente aprende aprendiendo a observar las personas se puede enseñar lo que es la neuro ventas aprender a vender sin necesidad de estar vendiendo sí y hay muchas maneras de vender sin necesidad de estar vendiendo por eso en mi canal de escuela para millonarios este año 2021 voy a empezar un curso que tiene que ver con con neuro ventas para que puedan ustedes desarrollar esa capacidad escoger los colores para un producto si vas a diseñar un producto escoger los colores para una campaña publicitaria para un póster si tienes un restaurante escoger los colores correctos para la atención al público colores que psicológicamente puedan generar hambre pueden generar porque hay colores que no permiten que se genere la saciedad psicológica en la persona y es lo que atrae a las personas a dichos restaurantes o a dichos negocios aunque la gente quizás muchas veces no estén encantados con la comida pero el punto decisivo va a estar en lo que ven lo que visualizan y entonces esto va a generar algo por eso es que empresas grandes como mcdonald's como burger king venden demasiado aunque tú miras una hamburguesa de ellos y la comparas con una hamburguesa casera tradicional y te das cuenta que la hamburguesa tradicional tiene más contenido quizás es más grande pero la hamburguesa de burger king o la hamburguesa es más costosa y sin embargo tú ves esos sitios repletos de gente comprándole cajitas felices que son tonterías para niños y sin embargo ellos hacen millones y millones y facturan millones porque utilizan lo que es la psicología de las ventas y esto ocurre gracias a algo que se llama la observación del comportamiento conductual del cliente entonces cuando tú tienes y logras dominar esa parte tus negocios caminan bien lo mismo ocurre en tu familia en tu relación de pareja cuando tú eres un buen observador te evitas problemas porque muchas veces tu esposa te dice cómo me ves hoy tú no sabes qué decirle y ella se molesta porque te dice cómo me ves el cabello porque ella no es específica no está siendo clara en lo que quiere y muchas veces vuelvo repito esto te trae ciertas contratiempos que te vas a evitar si aprendes a ser observador observador entonces estas cosas van a ayudarte en la vida en el día a día así que aprende a ser un pájaro con alas observando a lo que te rodea y a quienes te rodean hasta aquí la información recuerda que eres especial te regalo un abrazo hiper ultra rompe costillas para ti para para todos los tuyos un beso rompe cachetes quiero que seas feliz y que seas bendecido hoy en la mañana en la tarde o en la noche si no te has suscrito todavía a este canal suscríbete recuerda que este es un canal nuevo es un canal que necesita tu apoyo ayúdanos a compartir esta información en tus grupos de whatsapp en tu grupo de noticias bendiciones gracias por ver el video